Pasaron 7 minutos de la hora 13 y nosotros con la información en vivo nos vamos a ir al hospital universitario donde se encuentra Marcela Navarro. ¿Qué pasa con la sala COVID? Lo que pasó el año pasado y la puesta en marcha ahora. Marcela, con la información en vivo, te saludamos en el mediodía. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sí, para mostrarles un poco o ilustrar la situación en los nosocomios de la provincia. Por ejemplo, acá en el hospital universitario, en la sexta sección de ciudad, ayer se habilitaron 29 camas porque eran necesarios para pacientes, leves. Y sin embargo, lo que pasó es que ya 5 camas de estas están ocupadas y se ocuparon ayer en la tarde. Todo lo vamos a hablar con su director, el doctor Conrado Rizopatrón, que nos va a contar cuál es la situación del hospital universitario y también cuál es la situación en general que se vive con el tema de COVID. ¿Qué pasó a partir de la habilitación de estas camas? Bueno, primero aclaremos que no soy doctor, soy contador. Ah, perdón. Contador, entonces. Bueno, indudablemente nosotros, la universidad y el hospital en particular, tenía previsto abrir esta sala en mayo, de acuerdo al compromiso que asumió el rector con los ministros y con el gobierno. Pero esta situación que se aceleró a lo que uno tenía previsto a fines de marzo, nos hizo redoblar el compromiso y abrir 10 días antes. Por eso es que abrimos ayer lunes día 26 y en el mismo día ya tuvimos 5 pacientes derivados. En realidad 6 y 1 no pudo ser aceptados en la sala por la complejidad que traía que no está dentro de lo que nosotros podemos atender. ¿Quiénes pueden venir a internarse a este lugar? ¿Pacientes con qué síntomas y con qué grado, digamos, leves en principio? Claro, los pacientes que vienen acá son los pacientes de obras sociales que tienen convenio en el hospital y pacientes que son leves, que como muchos necesitan oxígeno por dificultad respiratoria. Pero ya cuando el tema se complica y empiezan a tener una saturación muy baja y pueden llegar a necesitar respiradores o una terapia, no pueden estar dentro del hospital. Para tener una referencia, por ejemplo, ¿cómo ha ido aumentando la cantidad de hisopados que se requieren y que finalmente son positivos en estos últimos días, en las últimas semanas? En las últimas semanas, digamos, nosotros veníamos en enero, febrero, con un promedio de 10, 12 consultas respiratorias. No todas terminan en un hisopado, eso lo determina el médico que lo revisa. A estar en estos momentos en un nivel de entre los 60 y 70 consultas por vía respiratoria y unos 40 hisopados por día. ¿Con qué positividad? Y ronda entre el 30 y el 40% la positividad. Las personas que tienen internadas y las que terminan haciendo el hisopado positivo, ¿qué edad es aproximadamente? Bueno, eso no es un dato que tenga yo para darle en este momento, pero cada vez son más jóvenes. El rango etario, que antes era de adultos mayores, ha pasado a ser entre los 19, 20 años a los 40 años. Ah, a los 40, o sea, mucho más, menos de 50. ¿Y las personas que tienen internadas, por ejemplo, de qué edades? Y en este momento tenemos gente de 76, hay gente joven de 40 y pico de años, o sea, es mayor la gente que hay, ¿sí? Todo arriba de 40 años. ¿Y las consultas van creciendo día a día o se mantienen en una semana? No, tenemos días, por ejemplo, los lunes, que creo que pasan todos los nosocomios, es un día de mucha consulta porque ha pasado el fin de semana. Si ustedes ven, generalmente los casos en el fin de semana disminuyen. No es que disminuyan los casos, sino que disminuyen los hisopados. Entonces el lunes, generalmente, es un día de mucha demanda y después baja bastante la demanda y se mantiene en el orden de los 50, 60 consultas a la parte de vías respiratorias. Si ustedes ven ahí atrás, está todo separado, lo que es la parte COVID de no COVID. No hay ningún tipo de contacto entre la persona que viene con una afección respiratoria que puede o no terminar en un hisopado y ese hisopado puede terminar o no en positivo o negativo. Pero no hay ningún tipo de contacto, por eso el hospital ha seguido con todas sus prestaciones en forma normal. Marcela. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, Sergio. Sí, estamos atentos, escuchando tu nota ahí a Rizopatrón para preguntarle, que le transmitas. Cuando habla de síntomas leves, ¿qué persona a través de la obra social correspondiente debe llamar y atenderse en el lugar? ¿Qué se entiende por síntomas leves? ¿Con qué patología se debe acudir allá al hospital universitario? ¿Cuáles serían los síntomas leves para toda la gente que está en su casa que tiene que venir a consultar? ¿Qué cantidad de síntomas y qué síntomas principalmente? Bueno, los síntomas ya creo que todos los conocemos, ¿sí? Tener fiebre, tener dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Pero le pregunto esto porque muchos dicen, bueno, por ahí tengo un día dolor de cabeza, por ahí tengo un poquito dolor de garganta. Entonces, para decirle a la gente, no, realmente si te pasa esto o tenés estos tres síntomas son más importantes que estos otros y hay más probabilidades que tengas COVID. Claro. A ver, hoy se cae mucho en la confusión. Esta es una época donde toda la gente que es alérgica sufre de la alergia. Hay una época donde generalmente se tienen problemas respiratorios que no necesariamente tienen que ser un COVID. Pero, indudablemente, hoy estamos todos psicotizados con este tema. Entonces, en cuanto tenemos, no, dos o tres síntomas, que es lo que tenemos que tener. Tenemos un síntoma, ya queremos ir a hisoparnos, queremos que nos vea el médico. Entonces, lo que aconsejamos y aconseja el ministerio es que lo primero que uno es consulte a su médico de cabecera. Ese médico le va a decir, sí, realmente los síntomas son como para que vaya a un hospital, que te vean especialistas en vías respiratorias y te digan si hay que hacer un hisopado o no hay que hacer un hisopado. Aquí muchos de los que vienen no se les hace hisopado porque se considera que no es necesario. Y hay otros que han venido y directamente de acá han salido a una internación porque han estado más complicados de lo que ellos creían que estaban. No sé si les queda alguna otra pregunta. No, Marcia.